Sí, 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 chicos, bienvenidos aquí al canal, tenemos un nuevo tutorial sobre cómo jugar mejor, así que no se lo pierdan, vamos con la intro, let's go! Si necesitas monedas en Ultimate Team, las puedes comprar en fifacoin.com, ahí tienen todo un método anti-ban para que las puedas tomar de la manera más rápida y segura posible con el código GSSTYLE, todo el descuento, el link está en la descripción y apaga! Así que, bueno, el día de hoy les voy a mostrar un poco una manera de jugar que la pueden repetir todo el partido, ¿ok? Yo creo que es súper fundamental como para entender de qué va el juego, más allá del meter solamente triangulazo, que mucha gente está solamente jugando el triángulo, ¿no? Pero es una jugada que ya les digo, la pueden repetir una y otra vez, y en los siguientes días les voy a mostrar también la formación que estoy utilizando, las statias que estoy utilizando, para que la puedan hacer de la manera, bueno, la manera más parecida posible, porque esto se puede hacer con mil y un formaciones, ¿ok? Y mil y un tácticas diferentes Pero es básicamente el jugársela por la banda, con su extremo, hacer una finta para poder reentrar hacia el centro, o sea, recortar el medio Yo tiendo a hacer siempre con el jugador de 5 skills el extremo, el poder pisarla y hacer el scoop, que es hacer una pisada y hacer una finta de tiro hacia el medio Eso lo pueden hacer con un jugador de 5 skills, pero bueno, lo pueden hacer con mil y otras fintas como esta, simplemente un chop y se giran adentro Y luego hacer un pase de X hacia el centro, ya sea al MCO o al delantero Ustedes ven que la defensa siempre está cerca de su delantero y MCO, pero por algún motivo, este año, ese tipo de pases, pues siempre filtran, ¿ok? Fíjense, con Vinicio recortas el medio y acá el delantero siempre viene entrando justo en el lugar preciso, ¿ok? Es una cosa que funciona de verdad muchísimo, muchísimo Y ya luego, bueno, van a ver más adelante que incluso cuando el delantero esté marcado, o ya el delantero está completamente ido Vean, se la pueden dar al MCO, se la pueden dar al MC y el MC al delantero O se la pueden dar primero al MC, luego al MCO y luego al delantero Es una jugada que la pueden hacer de mil y un maneras Fíjense acá, hago la pisada para darle chance que llegue, luego se mete el MC Es una jugada que tiene mil y un variante, ¿ok? Pero la base siempre es la misma, corren por la banda con el extremo O sea, ustedes corren, así sea que corran con el balón o lo mandan a correr, vean Y ya cuando están en esta posición, hacen una pinta para meterse al centro Se la pasan al MC o al MCO, luego al delantero Y pues terminan siempre, casi siempre metiendo gol, como les digo Habrá veces que el rival lea lo que ustedes están haciendo, ¿ok? Y les paren a uno que otro pase Pero eso también da margen a que puedan reinventar la jugada Por ejemplo, si el rival ya sabe que van a pasarla siempre hacia el medio Ustedes pueden apretar L1 en su control, que es para hacer un desmarque ofensivo Y el jugador va a correr al espacio, entonces luego se la pasan de triángulo Y van a romper la defensa manual que va a hacer el rival Que típicamente la gente no defiende manual en este juego Pero por eso les digo, una vez el rival finalmente les lee Y finalmente ustedes lo hacen tener que defender manualmente Pues pueden hacer eso, un desmarque ofensivo o la pasan de triángulo Como en esta jugada que lo hacemos aquí de Ibrahimovic, ¿no? Entonces yo creo que la verdad que es una jugada súper súper buena para repetir una y otra Pueden jugar todo el partido haciendo esto Bueno, ustedes saben que lo más efectivo hoy en día es jugar al triangulazo total, no a la contra Pero cuando ya tienen balón controlado y están subiendo Pues esto funciona de mil maravillas Vean que todas estas jugadas están hechas en Food Champions Y yo creo que, repito, o sea, funciona bien Yo lo estoy haciendo con una 4-3-3 Porque con la 4-3-3 ya les digo, tienes al extremo, tienes al MCO, tienes al delantero y tienes los MCs Pero si lo hacen con una 4-4-2 va a salir un poquito diferente Pero se puede hacer Con la 4-2-3-1, un poquito diferente, pero lo pueden hacer Todo lo que tenga medios por banda o extremos van a poder hacer algo similar, por lo menos, a todo lo que están viendo acá, ¿ok? Dejen su like, dejen su comentario, chicos, si les gusta el tutorial Lleguemos a mil likes si les gusta todo el contenido Y nos vemos mañana en un nuevo episodio ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!